Había llegado el día en el que la Tierra se convertiría en el escenario de una batalla colosal. Sánchez, en busca de una nueva supremacía, se había propuesto conquistar el planeta azul. Sin embargo, Vegeta, siempre protector de su hogar adoptivo, juró defender la Tierra hasta la última gota de su poder. Ambos guerreros se encontraron en el centro de una ciudad, lista para presenciar el enfrentamiento más épico de la historia. Un estruendo ensordecedor llenó el aire mientras edificios enteros temblaban bajo sus pies. El caos y la destrucción se extendieron rápidamente mientras el choque de sus fuerzas amenazaba con desmantelar la civilización humana. Sánchez, con su inmenso poder físico y técnica de lucha, aprovechó su musculatura para someter a Vegeta con llaves y lanzamientos impresionantes. Sin embargo, el Saiyajin no se dejó vencer tan fácilmente, canalizando su energía en ataques energéticos letales que arrasaban con todo a su paso. La batalla se extendió por días, dejando un rastro de destrucción y un suelo repleto de cráteres. Las ciudades se volvieron campos de batalla y los habitantes clamaban por seguridad mientras buscaban refugio en las cuevas subterráneas. El clímax llegó cuando Vegeta, en un último acto de desesperación, canalizó toda su energía en un ataque masivo. Sánchez, sorprendido por tal poder, despegó todas sus habilidades defensivas para evitar recibir el golpe mortal. La colisión fue tan intensa que sacrió la Tierra hasta su núcleo y, finalmente, el planeta se fracturó en pedazos. Ante la inminente destrucción, los líderes de todas las naciones restantes se unieron, prometiendo encontrar un nuevo hogar para la humanidad dispersa. Las naves espaciales fueron lanzadas hacia el espacio, llevando a las personas hacia un futuro incierto en busca de un nuevo hogar. Las nubes oscuras cubrían el cielo mientras Sánchez lanzaba su último ataque contra Vegeta. Justo en ese momento, una brecha dimensional se abrió y de ella emergieron Thanos, el temido señor del infinito, y Galactus, el devorador de mundos. Ambos seres cósmicos poseían un poder inmenso y estaban destinados a enfrentarse a muerte. Visualizando el inmenso poder de Sánchez y Vegeta, Thanos decidió que debía añadir sus habilidades únicas a su propia colección de poder. Usando su guantelete del infinito, Thanos absorbió a Vegeta y comenzó a absorber también el poder de Sánchez. Mientras tanto, la pelea entre Galactus y Thanos se intensificaba a medida que sus poderes chocaban en una batalla cósmica de proporciones épicas. La ciudad temblaba mientras las ondas de energía de su combate se expandían por todo el planeta. Sin embargo, cuando la batalla alcanzó su punto crítico, una luz brillante iluminó el cielo. Silver Surfer, el heraldo de Galactus, había llegado para poner fin a la lucha. Convencido de que esta pelea solo traería destrucción, Silver Surfer intentó calmar la furia de ambos seres cósmicos. Justo cuando parecía que la situación estaba a punto de resolverse, la pelea entre Galactus y Thanos se desvaneció y ambos seres desaparecieron, llevándose su batalla a otra dimensión desconocida. Silver Surfer, perplejo, hizo todo lo posible para seguirles, sabiendo que su deber era asegurarse de que el equilibrio cósmico no fuera perturbado. Y así, la historia quedó inconclusa. La humanidad de Neptura se quedó preguntándose qué había sucedido y si alguna vez regresarían aquellos seres poderosos que habían interrumpido su existencia.